Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy quería hablaros de este pequeño libro de María Montessori que se llama Por la causa de las mujeres. Si me preguntáis si este libro es importante, yo diría que este libro es muy importante porque es el primer libro que se publica con el respaldo de AMI en el año 2020 y que hace referencia a la etapa de María Montessori anterior a la apertura de la Casa de Niños y hace referencia al movimiento activista feminista de María Montessori. Entonces, este libro es un testimonio de la lucha que María Montessori llevó a cabo a favor del sufragio femenino, a favor del voto femenino, el voto de las mujeres. Por eso este libro es súper importante, ¿de acuerdo? Hay gente que se pregunta si María Montessori es feminista o no, simplemente tiene que leer este libro para extraer sus propias conclusiones. Y este libro, yo pienso que es más importante o más interesante también por lo que se lee entre líneas que por lo que realmente se muestra relatado. Es decir, es súper importante, ¿por qué? Porque demuestra que María Montessori luchó activamente a favor del voto femenino. Pero también hay muchas más curiosidades que a lo mejor pasamos por alto. Entonces, yo voy a presentar primero lo que he extraído de este libro y después os voy a contar una serie de curiosidades. Lo primero es cómo nació todo. Entonces, María Montessori dice que la mujer que no tenía ninguna protección laboral también y así nace el desaliento o el caos y grita de dolor el trabajo femenino desunido y debilitado. De ahí que es necesario organizarse una necesidad felizmente intuida hace 11 años 11 años quiere decir en 1988 por algunas valerosas mujeres americanas e inglesas que reunidas en el Congreso en el Consejo de Washington decidieron fundar una sociedad mundial que agrupará a todas las mujeres trabajadoras facilitará el estudio de las condiciones de la mujer en los diferentes países e impulsará, mediante el apoyo recíproco y el ejemplo el inevitable avance de este movimiento social mujeres del mundo entero y de cualquier condición uníos uníos en una solidaridad fraternal para que la mujer sea protegida y ayudada por la mujer eso es el principio del movimiento feminista y a partir de aquí Montessori nos habla del primer congreso femenino que se realizó en Londres y no es el primero al que ella asistió porque el primero que ella asistió fue al de Berlín pero es curioso que nos habla de este congreso femenino de Londres y a mí lo que me resulta más sorprendente es que nos habla principalmente de las mujeres que asistieron principalmente eran mujeres de la alta sociedad que pertenecían a la sociedad de aquí pone temperancia pero yo he encontrado que se llama templanza y a mí me resulta muy muy curioso que María Montessori destaca las fiestas que se celebraban durante el congreso y aquí por ejemplo en este relato dice me gustaría escribir como Víctor Hugo que era capaz de describir con gran encanto es un título francés yo no sé nada de francés aquí lo tenéis los palacios principescos de Londres y la fabulosa riqueza que estos revelaban para poder describir la noche en la mansión de Lady Battersea una Rothschild de la condesa de Warwick de la condesa de Aberdeen y de la fastuosa Garden Party que organizó Lady Leopold Rothschild esto es muy importante muy interesante muy curioso que Montessori lo revelara aquí y que a mí lo publicara también si alguien tiene curiosidad puede buscar quién era la familia Rothschild en ese momento yo no voy a decir nada más de eso pero me resulta curioso que María Montessori lo destacara principalmente las mujeres y las fiestas nada más del congreso bien seguimos entonces con la parte italiana del congreso y dice que la condesa taberna era la fundadora y la presidenta del comité provisional de la federación italiana que fue a Londres y que ese comité provisional italiano fue quien le dio el encargo de acudir al consejo de Londres en 1899 y que el comité estaba presidido por la condesa taberna pero que en el consejo también pertenecían la princesa de Venosa la señora Virginia Nathan doña Jacinta Martini y la condesa Pasolini Virginia Nathan no sé si os suena pero Nathan era un personaje también importante dentro de la trayectoria de Montessori fue el alcalde de Roma y no es tan conocido pero fue quien invitó a Montessori en 1915 a la expo de San Francisco fue Nathan era el representante de Italia y fue el que la invitó y el que actuó de anfitrión para Montessori bien seguimos las usodichas nobles damas solicitaron el consejo y apoyo de un ilustre hombre y este hombre fue el ministro Guido Baccelli Guido Baccelli también muy importante en toda la historia de Montessori era ministro de educación en Italia y además era médico esto es un dato también interesante bien y hasta aquí es como en este libro como si fuera una introducción y ya vamos directamente a lo que son artículos que María Montessori publicó en la revista La Vita y que era lo más importante o que era el principal lema o proclama a las mujeres italianas y decía mujeres alzaos vuestro primer deber en este momento es exigir el derecho al voto esa era la principal idea y entonces el libro recoge pues 1, 2, 3, 4 voy a enseñar un poquito perdona La Vita 1907 La Vita 1906 La Vita 1906 La Vita 1906 y La Vita 1906 porque es importante porque son ya os digo pequeños artículos trozos de los artículos que María Montessori escribió en esta revista La Vita y lo que habla es un poco pues eso de la lucha para conseguir el voto femenino y entonces habla del proceso judicial que su abogado Lolini presenta frente al ministro que era mortara también es muy interesante ver quiénes eran las mujeres de ese abogado la mujer de ese ministro que estaban a favor del voto femenino y entonces pues habla un poco del juicio o no juicio sino de la defensa en el parlamento para la aprobación en el Tribunal Supremo de Casación eso es en el Tribunal Supremo de Casación donde el ministro era Ludovico Mortara y el diputado Lolini que era abogado era el que estaba defendiendo la causa femenina entonces el resto del libro nos habla de todo ese proceso pero ok el libro de ahí no tiene nada más es decir es importante porque nos habla que Montessori trabajó activamente en la defensa del voto femenino participó activamente y escribió esos artículos ahora ¿qué podemos extraer más de este libro? ¿y qué es lo que a mí me ha llamado la atención? primero hemos visto todos los trocitos de artículos que aparecen en la revista La Vita ¿por qué es importante? porque La Vita el director era Luigi Lodi ¿y quién era Luigi Lodi? Luigi Lodi era el marido de la queridísima Olga ¿y quién era Olga? Olga Osani Lodi Olga Osani fue aquella amiga periodista de María Montessori que acudió al primer asilo de Montessori asilos como guardería en italiano y entonces Olga cuando vio aquel asilo dijo ¡ay! parece una casa de niños entonces gracias a Olga el asilo de María Montessori se llamó casa de Ivambini la casa de niños gracias a ella una gran amiga y su marido era el director de la revista La Vita a partir de 1905 y aquí María Montessori nos relata una carta de Olga una carta a Olga que le escribe donde habla de una fiesta que Olga dio y que ya estaba sentada entre los diputados y que estaba ahí como interfiriendo en el banquete entre los diputados a favor de la causa femenina entonces estos datos son importantes primero los artículos de la revista La Vita la carta a Olga pero sin embargo me llamó muchísimo la atención y me escandalizó un poquito cuando aquí en una carta que es como una oda a su Ancona natal Ancona es el pueblo que nació en Montessori Ancona mi patria y de repente dice que Ancona donde Danuncio eligió su nido de amor y yo me quedé muy sorprendida es decir si vamos atando todos esos cabos encontramos otro tipo de información que no aparece explícita en el libro y que a mí me gustaría compartir y que a mí me gustaría ¡Gracias!